Mi mejor inspiración Mi niña es mi mejor inspiración Tú has sido hasta el momento mi mejor inspiración Por eso quise nuevamente hacerte una canción Si tengo que cantarte a Dios yo lo hago con pasión Con tu carita vuela mi imaginación Y despega, vuela sin saber exactamente hasta donde llega Usted ha sido desde chiquitita hasta mi colega Ha refrescado mi vida como brisa veraniega Cosas con las cuales no se juega Tenía entre 7 y 8 y ya cantaba conmigo en los trenes Incluso recuerdo clarito esa vez que casi te perdí en un andén Mi meta en la vida es mostrarte lo que te conviene y no te conviene Aunque debo admitir que a veces ni siquiera yo lo he entendido muy bien Bien, si empiezo a admitir, sé que te voy a aburrir lamentándome Prefiero seguir, concluir en que debo seguir esforzándome La verdad no me pienso rendir, sé que aún tengo a Dios amándome Además sé que puedo fluir si te tengo por ejemplo a ti inspirándome Usted a mejorar me incita, usted y su hermanita Que aún está chiquitita, pero usted ya es toda una señorita Hoy la veo acompañada, de hecho la veo enamorada Yo a él le tengo unas palabras dedicadas, espero que me las permita Tenís que valorarla, amarla, ahorrarla, cuidarla Si es posible como una diosa exaltarla La línea que ella trase no tenís que traspasarla De lo contrario tu cara pienso desfigurarla Nah, yo solo me dio en broma, solo pa' romper la etiqueta Ojalá en verdad sea mencareta, lo que sí por favor respeta Repito, respeta, porque aunque parezca un hueta Del mundo que vengo aún consigo pistola, escopeta y capa, catametralleta Estoy seguro que no será necesario Sé que con violencia no se enfrenta la vida Pero mi niña vencerá a sus adversarios Porque además siempre ha sido una bendecida Y estoy seguro además de que siempre lo será Si algo hicimos bien, tu papá y tu mamá Enseñarte de chica a confiar en Jehová Aquel que estoy seguro que te cuidará y te guardará Por favor tú no lo olvides jamás Porque él a ti nunca te olvidará Te tocará enfrentar cosas que quizás no quieras No siempre es como uno quisiera Y nadie sabe lo que espera al futuro Pero usted siempre, siempre va a encontrar la manera Mi futura ingeniera, de eso estoy seguro Cumple tus metas, tus sueños a claras y concretas Que nadie en tus planes se meta La vida es quien te reta a echarle pa' adelante Aunque venga tiempo difícil Se dice que la vida está llena de crisis Pero eso es justamente lo que la hace interesante Antes que llegue un tiempo en que quizás no estemos Mejor ni lo pensemos Porque suena medio extremo Te propongo que disfrutemos Que nos amemos Y le demos la gracia a Dios que nos tenemos Antes que llegue un tiempo en que quizás no estemos Mejor ni lo pensemos Por ahora nos tendremos Te propongo que caminemos O que la mano nos tomemos Y junto a mi canto volvemos 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 Y junto a mi canto volvemos